Por favor, los teléfonos móviles o apagados en el modo avión, no hay problema con hacer vídeos o fotos en más, si se agradece para compartirlo, pero que no son móviles. Dos, cuidado con las sillas, suenan mucho y distraen un montón, esta mañana no se soltura representando para los niños y distraen un poquito. Y tercero, habrá algún descansito, un descanso básicamente para cambiar aquí unas cosas a decorado y que ustedes puedan levantarse y respirar un poco, pero es tan breve que si alguien piensa en salir no le va a dar prácticamente tiempo. Y cuando se salga haciendo el cigarro, ya les van a encontrarme aquí. Entonces, simplemente es un descansito, se da las luces y muchísimas gracias por venir y espero que los disfruten en el plazo. ¡Gracias! 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 Piedad, Jesús, que no, Dios mío, ayúdame, piedad, piedad, perdimos nuestra fe. Piedad, piedad, ya nadie piensa en ti. Piedad, piedad, cajilla no saldrás, Jesús, que no te da, Señor, que no, Dios mío, ayúdame, piedad, esclavo morirás, piedad, piedad, el mundo queda atrás. Tráeme al número 2, 3, 3, 2, 3, con mi canal le concedió el juez, ¿entiendes eso? Sin mi libertad, no. Es un permiso, lo han dado el perdón, a un ladrón, como no, van, van, fue mucho más. También lo que me estará. Ya sabes tú, que es sufrir, y pasará un breve, repasarás, si sigues de enfrentado con la ley, son veinte años en la boquina. Cinco años por robar, y el resto por tratar de huir, Si, dos, tres, seis, dos, tres, mi nombre se ha parado ya. Yo soy llave, no es otro nombre más. Nunca lo olvides, dos, tres, seis, dos, tres. Piedad, piedad, nuestra amor irás. Piedad, piedad, el mundo queda atrás. Piedad, 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 pied Es que me cae en los círculos de mi, si es lo que, un perro, un perro, un perro, un perro, un perro, si es lo que, si es lo que. ¿A dónde voy? Un perro es cuanto soy. ¿Puedes que he venido aquí? Aunque no tenemos un sol, no podemos como aquí. ¿Puedes que nos ha venido aquí? ¿Puedes que nos ha venido aquí? ¿Qué tiempo nápro y sé que el viejo me salvó? La copa vale más que cuando yo caí. Surando abajo el sol era infeliz prisión. Él confiaba en mí. Él se cayó de mí con toda su bondad. Difícil por darme bien puré de mi en paz. Y cuando se durmió, entonces, ¿verdad qué? Con su plata, con su fe. Amén. 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 Se la ventre, mi corazón pone soñar, abre un camino para mí. Amén. 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 A ver, separen a estos dos, no quiero ir a pelear, es un trabado, no te hago. Señoras, basta cármense, me juego mi limitación, soy el alcalde de mujer. Resuelva el caso sin tardar mucho tacto y disminución. ¿Cuál es la causa del pollón? ¿Dios sabe qué? ¿Y el patrón no lo sabe? Es verdad que hay un niño y el niño es mi hija y su padre se muestra y su alma voy a dar cuenta y me 조금 se lui Brittany meCHan he عن ser,CKie buddy? Otro día se me acergó la pequeña que en otros no prácticamente megalan vamos a falar sobre el cambio y que loận sete a su servicio y cuando los dos nos pasamos, es el tío que nosلك thấy el amigo y eso no lo Winde000 Otro día se va Porque él sí sabe a quién por qué esta matriz también a ti o divino y sus ejemplos. Así la vida y mi alma aquí. Tampoco y jugando ruines, la causa principal. De todas maneras, la vida para plena luz me rita en piel alguna gestión sabe qué. No sé comportarnos así. Con vuestra primera vía que se ha de quedar conmigo. No conmigo se va. ¡Venga! ¡Vamos aquí! 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 ¡Gracias! 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 Chicas, Papas ¡Nahrenes de Más! No hay descansión en este Día y Noche Sin parar Altos, bajos Eso tanto da ¡Ya basta, híjame en paz! No piensa, me irá muy bien, que puedo estar, me irá muy bien, y te brota el mar a coser. Ay Dios mío, ya no puedo más, que dolor de bien que no me dejo caminar. No, pues te indies, búsquete atención, a no ser que quieras tener una mejor. Y esa polquera se ha dejado pelar, parece ser un poco de mamá. No tiene más que solterar en paz, porque será que al mundo le verás. Oye, guapa, vete con los ojos, oye guapa. Y antes de ver, yo me lo hice, me estaba en el cielo, me lo hice, me lo hice, me lo hice, me lo hice. No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 Por mi amor Bebe la sien No guarda de jugar Duerme en paz Duerme en paz Mi santín Mi cosete La llevaré Por mi amor Mi verdad Por ella Cada pantalón Por su amor No viene usted del cielo Y nadie No me hará cosete Estando yo a su lado Quédese La noche Está muy fría Llorá y grado Rirá El ser Está en sus manos Por favor Espera que me pueda Mi regalía Cosa Y un ángel Viva por mi Patrón Por fin Se acaba la función Patrón Mi fiel De espera de misión Antes que diga nada más Ya ven Antes que vuelva a encadenar mis pies Tengo que hacer una cosa por fin Deja a una niña enferma y sin hogar Nadie más que yo no podría ayudar Le pido usted Les dirías nada más No voy a oír Es por mi honor No pienso oír Llegarse de llorar Llevo una vida atrás de ti Un buen hombre Deja a una niña enferma y sin hogar Y sin hogar ¿De qué crees? ¿De qué vas a todo? Hay un bebé de movimiento Todos los días Nada sabes Los tres En tu son Por robar tus cuentas, no daré de escribir a mis dos penas. No me voy a decir que se acabó, no me descanso a manchar. No me sientes más y a ver, nada tienes con perdón. Nadie es inocente aquí y nadie es firme. ¡No! ¡No me sientes de caer! ¡No! 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 ¡Sigue con matarte aquí! ¡A ver lo que hay que hacer! Yo lo juro por mi amor. No encontrarás ningún lugar. Será una hija para mí. ¡Ajo la guerra! Solo tendrá felicidad. ¡Juro por Dios! ¡Allí estaré! Gracias. En las sombras, un hombre que no cree, falto de flor, falto de fe. Dios es testigo, que no puede ver hasta verlo en prisión. Él sigue el rastro del mal, Dios es el rastro de Dios. A quien sigue haciéndole justo, le creía el Señor. Y a los que ya no lo dicen, el fuego voló. Dios es el cielo, Dios es el cielo. Soy cincuenta vez, reyes y estrellas. Glorioso verde, inmenso malvejo, mudo y tenaz Sois guardianes del pie, sois guardianes del pie Sabes que si te ocupáis en vuestro curso final Siguiendo los siglos que caes unidades Y eso siempre sirvó Y a los que no lo quisiste, la llamo hacia el mar Y así ya es él, y así me escribieron En el centro de los ángeles Y Nicolás, el que cayó, no puede entrar No voy a suspiciar, que yo lo vea Pronto en prisión, jurador para Estir, curserá, nacerse de ti No voy a suspiciar, que yo lo vea No voy a suspiciar, que yo lo vea ¡Gracias! Es un castillo de cristal No voy a suspiciar, que yo lo vea No voy a suspiciar, que yo lo vea Sin ir, ya hizo, te quiero mi cosquero No llora nadie en tu rincón ¡Ay, qué cariño, señor, mamá! ¡Y tú tienes buen final! ¡En mi castillo de vista! ¡Aplausos! ¡Sí! Recién sube cuenta, pero siempre está en la calle. Amo de razón, dueño de verdad, no me subieron a hacer pa' mal. Mira por coñar, habla por la fe, no es la mujer, pero sabe que no son las casas, no. Todos quieren confiar. Me gusta, pero vuelvo, no sé qué, ya no puedo. Amo de razón, antes de embarazo, siempre te convierte en un cliente más. Práctico y serví, vuelvo a su papel, a mi confinoso voy a mi coche, y tenerme compañero, y eres mi re campeón. Tiro sus bolsillos, tiro su grande razón. Pasen, 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 pasen. Descártese, porque iré a tu mar. Me lleva ahí, en San Montrón, déjeme a mí, lo llevo al salón. Tiro sus bolsillos, tiran, pasen, 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 pasen. Materiño, Puedo transformar, Sensos recabinados, gár Ne. Esos sirven, triunfo la natura. Pero ser un siento glimbo como salchín. Los clientes vendidos, no tenemos hoy, no tengo ru shall, que en la escena nos vaya a pasar mal. Cintas van bien, rasos van bien, sube un poco más para el avance bien Arco por aquí, salgo por allá, que de fe de a los demás las costará Siempre se van a dar a Dios, siempre hay algo que aportar Tengo que hacer cuenta que al final el cuento manda con la suela de patrón Amo de mi sol, amigas de caras, siempre hay algo que te encuentre en el mar En ti te sirvi, llevas el papel, no me cojinas, apoyaré con pie Y te lees, compañero, y te tiene campeón ¡Ay, Señor Jesús, de Dios, aunque no tiene que agotar! Mi sueño fue, casarme con un rey, y Dios mediante con un sapo, me tope Amo del meso, quiero bonita, cómico, filósofo y ladrón sin par Basis, cumpla urbana, crees contento, y artes amatorias en mi música Que jugada del destino, me dejo con tal mamá Dios, ¿cómo es posible? Vigo contento en el meso Amo del meso, amita ya Amo del meso, amin, camin, 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 camin ¡Pasar de którzy ni việc, del CDU! Dios te tira al prisionero y a la puerta de tu amor, vamos a una copa más. ¡Sí! ¡No tienes que serán llegados! ¡Sí! Vamos a una copa más por el amor de la razón. Gracias.